Desde la experiencia, desde el conocimiento, presenté las circunstancias, las dificultades, lo que pasa, porque crecen hoy en día las investigaciones por responsabilidad fiscal con un énfasis muy importante que es la omisión. La omisión se ha vuelto en el mayor número de circunstancias donde castigan a los profesionales de la salud que administran recursos del Estado. Y allí, en esos aspectos, está que no supervisas adecuadamente, que no guardas todas las variaciones contractuales, que no modificas adecuadamente los contratos, que te relajas, que te dedicas al derecho fundamental, que no realizas un ejercicio juicioso en la planeación contractual durante la ejecución y, por lo tanto, puede ser investigado por la Contraloría y sancionado por variaciones en los contratos, en los precios, en la forma en que lo hiciste, etcétera, etcétera, y pagas tú. Pagas con tu pecunio esa responsabilidad fiscal que luego te resulta en una condena. La gente tiene en ocasiones manejar esto como oculto, como si fuera algo vergonzoso, pero no, hay que tener la frente en alto, hay que expresar que la omisión es un descuido que tienes en tus deberes y, por lo tanto, el hecho de que tú inviertas en la supervisión, en que te asesores, en que te capacites en contratación, en hacer adecuadamente la planeación, los informes de auditoría y supervisión mensuales, periódicos, etcétera, te protegen de acomodar, de cuadrar esos contratos a la realidad y, por lo tanto, cuando vengan las investigaciones, tú tengas el respaldo de esas modificaciones con criterios objetivos y evites así ser sancionado.